Hay amores que se pierden Hay amores que la vida no entienden Si el mal querer está sediento La bendición y mucha suerte El castigo está en probar una manzana envenenada Se miran a la cara, apuntan en la espalda Y tú entregando el corazón Se me perdió el corazón por traición Ay, quedarme solo no es tan malo No voy a llorar, no tiene caso Sírvanme un trago y busco amores de verano Ay, 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 ay Estar soltero no es tan malo Mirar atrás y afuento un pecado Sírvanme un trago y busco amores de verano Pido una cerveza Por cada cuerno en mi cabeza No te creo lo que rezas Me baño en agua bendita Desde que no estás El amor está en una lista de esperanza Me entregan lo que sobra, no es una pena El compromiso ya no es mi objetivo Lo que pido es sentirme vivo Quedarme solo no es tan malo Quedarme solo no es tan malo No voy a llorar, no tiene caso Sírvanme un trago y busco amores de verano Ay, 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 ay Estar soltero no es tan malo Mirar atrás y afuento un pecado Sírvanme un trago y busco amores de verano Ay, Dios mío, sálvame Como a Johnny de Amberker Si el amor se fue Yo voy a beber Valenciabalo Ay, ay, ay Quedarme solo no es tan malo No voy a llorar, no tiene caso Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Ay, 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 ay Estar soltero no es tan malo Tirar atrás y ha suelto un pecado Sírvame un trago, hoy busco amores de verano Si el amor se fue, yo voy a beber Bravo, oígame, me gustó, amores de verano Lornita, estar tan solo no es tan malo No es malo, vea pues Nos cae como anillo al dedo Nos cae como anillo al dedo y además uno disfruta más Oiga San Diego, qué buena canción Qué buena canción y sobre todo Porque estamos del lanzamiento de esta maravillosa canción Hoy con San Diego